En el otoño del año 2019, Izquierda Unida presentó una moción en el Ayuntamiento de Linares, una proposición en la que solicitábamos, pedíamos, proponíamos, esa es la palabra, proponíamos que el Ayuntamiento se dirigiera a la Universidad de Jaén para la construcción de una residencia de estudiantes, decíamos nosotros, en el edificio B de los dos edificios de la antigua escuela de peritos. Bueno, ahora hemos visto hace unos días que parece que ese es el recorrido, que la universidad y el Ayuntamiento están por esa labor, fundamentalmente la universidad, porque esos son dos edificios propiedad de la Universidad de Jaén. Nosotros no solemos entrar en debates de quién propone las cosas ni capitalizar nada, pero no queremos tampoco que se nos tape ni que se nos olvide. Y nadie se le ocurrió decir en Linares que esta fue una propuesta de Izquierda Unida en el otoño de 2019. Por eso queremos manifestar nuestra alegría y, legítimamente, también el orgullo de proponer cosas que a veces tardan mucho. Esto ha sido una constante en la historia de Izquierda Unida en Linares, proponer cosas que a lo largo del tiempo se van cumpliendo. Fuimos pioneros en 1991 en proponer la construcción de un campo universitario, hoy es una realidad, desde 2015. Fuimos pioneros en proponer un nuevo parque de bomberos, se convirtió en realidad. Fuimos pioneros en proponer un aula de la UNED en Linares, se convirtió en una realidad y así podíamos seguir muchas cosas más. Creemos que la residencia puede ser una realidad y nos satisface que sea una propuesta de Izquierda Unida, lo cual significa que Izquierda Unida tiene la suficiente madurez y experiencia para hacer propuestas que a veces cuestan, pero se convierten en realidad. Bueno, decir en segundo lugar que a nosotros nos da igual que la residencia de estudiantes se haga en el edificio B o en el edificio A. Nosotros lo que queremos es que se haga. Y somos conscientes de que el anterior rector de la Universidad de Jaén, Juan Gómez, en su programa, él apuntaba, en la moción lo veréis, el compromiso que adquiría para ampliar el número de plazas de residencia de estudiantes. Él no abogaba directamente por una residencia, decía que ya se estudiaría la fórmula, podía ser residencia o no. En Jaén incluso optaron por otra fórmula. Nosotros hablábamos de que se hiciese una residencia o colegio mayor en analogía con lo que se hizo en el campo de Jaén con el colegio Santo Domingo. O sea, que no se parte de cero, ¿no? Y este rector actual, Nicolás Ruiz Reyes, ya se llevaba en su programa el tema de las residencias. Cuando vimos que en el programa con el que se presentó el actual rector, que ganó la elección en la Universidad de Jaén, cuando vimos que en su programa llevaba la construcción de una residencia, nosotros nos satisfizo mucho, porque nos sentimos muy reflejados, repito, en la propuesta que hicimos en el otoño de 2019. ¿Qué puede hacer el Ayuntamiento de Linares? Estamos ante dos edificios de la Universidad de Jaén, propiedad de la Universidad de Jaén. Nosotros nos parece bien que se agrupen los juzgados de Linares allí, nos parece bien. No hubiese parecido bien también que se trasladara al Colegio Santa en Gracia. Parece que la Junta por ahí no ha ido, sino que ha hecho ya reforma en el Colegio Santa en Gracia y que el futuro son tres realidades. Agrupar los juzgados nos parece bien. Usar por parte de la Universidad el edificio, fundamentalmente edificio A, también de una manera conjunta, en lo cual nos parece bien también. Hay allí un salón de actos extraordinario. Creemos que la Universidad puede no solo utilizar ese salón de actos, sino que utilizar otras instalaciones que tiene ese centro. Y también nos parece bien la residencia de estudiantes, las tres cosas. ¿Qué puede hacer el ayuntamiento de cara a la residencia de estudiantes ante un edificio, repito, que no son propiedad municipal? Pues puede hacer a nuestro juicio dos cosas, que son dos ideas que aportamos, que creemos que nos han aportado todavía y queremos ser también pioneros en aportarlas. Una, que el ayuntamiento de Linares en su día hizo una campaña Linares-Ciudad Universitaria, que fue una propuesta de Izquierda Unida también, para difundir el carácter universitario de esta ciudad, no solo en Linares, sino fuera de Linares. Y creemos que es el momento oportuno con la residencia de estudiantes y al calor de las nuevas titulaciones, es oportuno que el ayuntamiento vuelva a hacer una segunda campaña de Linares-Ciudad Universitaria. Una campaña de difusión de ese carácter universitario de esta ciudad. Y además que se haga mejor y más grande que la anterior, que mejore la anterior, en definitiva. En su momento, si el ayuntamiento coge esta idea, como cogió la primera campaña, que fue propuesta nuestra también, si el ayuntamiento está por hacer esta campaña, en su momento también adquirimos el compromiso hoy de aportar ideas para llenar de contenido esa campaña, que sería extraordinaria, repito, para el campo, para las nuevas titulaciones y para la residencia de estudiantes. Y otra cosa que puede hacer el ayuntamiento es ayudar, cuando llegue el momento de la licencia de obra, bien a una exención de la tasa por la licencia o bien a una minoración, una de las dos cosas. Eso también puede ayudar el ayuntamiento. Sería una manera de prestar su colaboración, repito, a una obra que no es municipal, adecuada a un edificio para residencia, no, a una obra municipal, es de la propia universidad, pero la universidad tiene que pedir la licencia. También puede ayudar el ayuntamiento en eso. Igual que muchas veces se ha pedido de determinadas empresas ayuda del ayuntamiento, celeridad en la licencia, todo eso puede ayudar el ayuntamiento. Por lo tanto, estas cosas creemos nosotros que también pueden ser aportaciones del ayuntamiento. En definitiva, estamos ante una idea buena para que esos edificios tengan un uso, pues ahora mismo están cerrados, y además que sea un uso útil para la ciudad de Linares. Y repito, como empecé, nos llena de satisfacción que fuese Izquierda Unida quien propusiera esto. Repito, no porque saquemos pecho, no estamos nunca en debates de ese tipo, nosotros los que nos conocen, pero lo que no nos gusta es que se nos tape. Y nadie, absolutamente nadie, ha dicho que en el otoño de 2019 Izquierda Unida llevó al pleno del ayuntamiento de Linares y se aprobó por unanimidad la idea de la residencia, o sea que no partimos de cero. Como hemos repetido en diversas ocasiones, desde Izquierda Unida, ahora en esta legislatura, Izquierda Unida más país verde eco, es nuestra línea de trabajo. Y creemos que cuando se dejan de lado muchas cosas y se acepta que hay proyectos interesantes, independientemente de donde se hacen realidad este tipo de proyectos. Como bien ha dicho el compañero, alegrarnos de que después de cinco años esto sea una realidad, alegrarnos de que por fin se vaya a llenar aún más ese campo universitario tan maravilloso que tenemos en la ciudad de Linares, con más carreras universitarias, incluso con esos dos másteres. Creo que el camino que hay que seguir, lo hemos dicho en diversas ocasiones, hay que poner a Linares en el centro, hay que ponerlo en mayúsculas. Y bueno, así también le damos quizá un aliciente más al presidente de la Junta de Andalucía para que diga algo más por lo que se puede venir a Linares, no solo porque la gente sea maravillosa y aquí se coma muy bien, sino también porque tengamos un catálogo universitario como la ciudad lo merece y con unas instalaciones como la Universidad de Jaén las merece. Esto pasó en 2019 y desde luego nuestra línea en esta legislatura va a seguir siendo la misma, seguir haciendo propuestas, seguir haciendo proyectos y seguir aportando dentro de nuestra forma de entender la ciudad de Linares cómo se debe trabajar por Linares, hacer nuestras aportaciones y, por supuesto, esperando que se llegue al consenso como ya se llegó en su día con esta moción, porque creemos que todo lo que sea bueno y útil para Linares debería de ser aceptado por todos. Y esperemos que esa sea la línea a seguir durante estos cuatro años y que esto en muy breve tiempo sea una realidad, que no quede en palabras y nada más. Creemos que con la firma del convenio se consolida, que en poco tiempo tengamos ese carácter universitario, que creo que a nadie le pasa desapercibido la vida que eso le puede llegar a dar a la ciudad de Linares. Hay que apostar por el pleno empleo, hasta ahí estamos todos, pero esto también hace que la ciudad de Linares vuelva a resurgir, pues va a ser lo que fue. Creo que todos los que estamos aquí y prácticamente todos los que nos vean recuerdan lo que era Linares cuando tenía esa amplitud en la universidad, lo que llegó a ser la escuela de peritos y esperamos que eso vuelva a ser una realidad, llenándola, como estamos diciendo, de contenido de ese catálogo de carreras y de esas infraestructuras.